Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz Nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público A ver si me escucháis bien Al que tiene se le dará Al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Un mundo en paz Un mundo en paz Un mundo en paz